Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y quiero aprovechar el tiempo, algo breve, que tenemos para hacer algunos planteamientos que puedan alimentar luego, por cierto, un debate sobre las temáticas que nos han asignado en este seminario. Y a mí me parece que justo antes de sugerir dos o tres cuestiones que pudieran venir al debate, reconocer que institucionalmente el Parlamento en Chile ha dado avances, ha dado pasos muy significativos en materia de prioridad y transparencia, ha hecho regulaciones internas en la creación de las comisiones de ética y transparencia, su funcionamiento y en algunos casos de códigos de conducta. Me parece que claramente camina en una dirección correcta y la generación de comisiones de auditoría parlamentaria, de asignaciones, con todo un proceso de debate sobre estándares, criterios, también me parece que claramente camina en una dirección enteramente correcta. Sin embargo, me parece a mí que los desafíos del Parlamento están lejos de tener un estándar relativamente aceptable frente a la comunidad nacional y probablemente frente a la comunidad internacional también. A mí me parece que un primer desafío del Parlamento en Chile es ver si es capaz de construir un modelo de pesos y contrapesos internos que garantice que cuando se habla de control de la prodigia y la transparencia sea a su vez percibido por los ciudadanos como un modelo institucional, razonablemente voluminoso, creíble, robusto. Me parece que parte de ese dilema está precisamente en la constitución, en la conformación de las comisiones de ética y de transparencia. Creo que si queremos crear realmente sistemas de pesos y contrapesos internos debiéramos discutir el modo de preservar, de asegurar, de garantizar altos estándares de independencia y autonomía en el funcionamiento de estas comisiones. De otra manera vamos a enfrentar, creo yo, inevitablemente problemas de percepción de legitimidad y probablemente también la capacidad de ir profundizando debates en el control de temas de probidad y transparencia. Y ahí me parece que básicamente las alternativas institucionales en Chile son dos. o reformulamos las competencias del Consejo para la Transparencia, extendiéndolas como de hecho se planteó en el debate legislativo, extendiendo el ámbito de competencias del Consejo para la Transparencia a nivel constitucional para que cubra tanto el poder legislativo como el poder judicial y no únicamente el poder legislativo. ¿Por qué planteo esto? Esto porque me parece que en Chile hoy día se genera una enorme asimetría entre el nivel de exigencia que tiene el poder ejecutivo en relación a estándares de transparencia y el que tiene el poder judicial y el poder legislativo. El poder judicial y el poder legislativo han creado comisiones internas, integradas por sus propios órganos, por sus propios representantes. De manera que ahí me parece que claramente si uno compara el nivel de exigibilidad que hay dentro hoy día de la administración central y descentralizada del Estado en punto a los criterios que ha ido desarrollando el Consejo para la Transparencia, va a encontrar en volúmenes, en debates y en profundidad una enorme diferencia entre las exigencias que se ciernen sobre la administración central respecto de aquellas que se ciernen sobre el poder judicial o sobre el poder legislativo. Entonces, fórmulas para resolver eso, quiero insistir, me parece claramente dos, una es extender el ámbito de competencias del Consejo para la Transparencia, lo cual supone naturalmente, a mi modo de ver, una reforma constitucional. Una alternativa a ello es generar un mecanismo que genere que una generación de miembros de las comisiones de ética y de transparencia que no sea una integración de sus propios miembros, vale decir, por diputados y senadores, sino que personas de fuera de estas corporaciones y que gocen, por tanto, de un mayor nivel de autonomía. Ya hay un precedente que habrá que evaluar y probablemente la Cámara y el Senado sean los primeros que tendrán que decir algo sobre este punto y es que hoy día la Comisión de Auditoría Parlamentaria está integrada de un modo en que sus integrantes han sido pasados por el sedazo de un concurso público a través del Consejo de Alta Dirección Pública o Civil Board Service, como ustedes quieran llamarlo. Hay allí una insinuación institucional alternativa que bien me parece posible también de explorar. Pero que claramente la idea central es dotar a estas comisiones de mayor niveles no sólo de institucionalidad, que sobre ello me voy a referir, sino también mayores niveles de autonomía e independencia. Un segundo tema que tiene que ver con las comisiones de ética tiene relación con el material de trabajo que estas comisiones debieran desarrollar, la agenda de trabajo que estas comisiones debieran desarrollar y sobre este particular hay un paper muy interesante de Juan Pablo Olmedo que lo que apunta es en varias direcciones. Yo sobre eso quisiera decir un par de cosas. A mí me parece que la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara y del Senado requieren tener una volumetría institucional mucho mayor. Me parece que los problemas, me parece que la complejidad de los temas en relación a inhabilidades, conflictos de interés, generación de estándares más exigentes en materia de transparencia, suponen, creo yo, dotar a estas instituciones de una institucionalidad mucho más frondosa. Creo que requiere personal de trabajo, creo que requiere un presupuesto, creo que requiere una capacidad de seguimiento y monitoreo que al fin de cuentas nos garantiza al final del día que los ciudadanos podemos estar tranquilos de que cuando se vota un proyecto de ley allí se han hecho valer de verdad los sistemas de inhabilidades parlamentarios. Allí se han resuelto previamente los problemas de conflictos de interés. Y eso no es obvio porque como decía el Contralor en la mañana tenemos un montón de leyes, un montón de normas y lo que nos falta muchas veces como en tantas políticas públicas es que esas normas, esos fárragos de reglas, normas finalmente tengan capacidad de ser controladas, monitoreadas, sancionadas y eso es lo que a mí me parece que en América Latina en general nos hace falta. No hay país que no se preside tal que no tenga una ley de acceso a información. La pregunta es ¿y cómo a eso permeado de verdad en el comportamiento cotidiano a las instituciones públicas? Gozamos de instituciones que tengan dosis altas de independencia y autonomía. Creo que México ha sido de los primeros en dar señales institucionales muy potentes desde el año 2003 sobre esta cuestión en materia de transparencia y creo que la experiencia chilena del Consejo para la Transparencia también camina enteramente en esa dirección. Pero me parece que no necesitamos más normas. Lo que necesitamos son que las normas que ya existen se cumplan y para que se cumplan se requieren mecanismos, insisto, de seguimiento y monitoreo que a mi modo de ver en la Cámara y en el Senado claramente están destinadas a ser encaminadas a través de las comisiones de ética. En punto de los temas que una comisión de ética debiera tomar en cuenta para su trabajo y ese es uno de los focos de este panel. A mí me parece que uno pudiera distinguir la necesidad de tres temas. Uno de un código de conductas, algo de eso ha avanzado la Cámara, un código de conductas que refleje un conjunto de temáticas que son de diario debate en estos temas. Segundo, estándares y criterios, porque no me basta la norma. La norma por definición tiene un cierto nivel de abstracción. Lo que necesito es que alguien baje ese criterio y me diga mire concretamente, este regalo no lo puede recibir, este viaje no lo puede aceptar, esta información la tiene que entregar, esto genera para usted una inhabilidad, aquí está usted frente a un conflicto de interés. Y no parece evidente que el parlamentario tenga que entenderlo así. De hecho, todavía de manera algo incipiente, pero me parece que también en una dirección correcta los parlamentarios de a poco han ido haciendo de estas comisiones también mecanismos de consulta para evitar verse involucrados en esto, pero todavía me parece de una volumetría muy incipiente. Necesitamos entonces un código de conducta, no reglas y principios. De lo que hablo no es un código que me reproduzca los estándares éticos, sino que un manual de prioridad al que yo pueda recurrir para resolver un conjunto de temáticas. Segundo, insisto, estándares y criterios. Y tercero, un mecanismo independiente que genera la posibilidad de monitoreo, evaluación y sanción para su incumplimiento. Ahora, en términos de los temas a los que yo recurriría para regular un manual de prioridad, un código de conducta en estas temáticas, a mí me parece que una de ellas necesariamente son normas relacionadas con estándares de cumplimiento de obligaciones inherentes a la función parlamentaria. Por ejemplo, asistencia a sesiones o ausencia de sala, comisiones especializadas, etc. Un segundo tiene que ver con normas que regulan el trabajo administrativo parlamentario, recepción de fondos, viajes, uso de viáticos, recepción de regalos, etc. Otras tienen que ver con normas, un capítulo adicional de normas del parlamentario con el mundo privado. Y allí uno puede listar relaciones comerciales, crediticias, recepción de donaciones para financiamiento de campaña, relaciones profesionales. Me parece que en esto el ejemplo del Reino Unido es claramente muy interesante. Y en general todo aquello que permitiera después trasladar este conjunto de temas a sistemas de inhabilidades que pudieran hacerse valer al momento de asociarlas con proyectos de ley y con temáticas donde la relación privada del parlamentario pueda verse cuestionada. Otro capítulo tiene que ver con temas de transparencia. Un código de conducta necesariamente va a tener que decir cuestión con temas de declaraciones de patrimonio de intereses, sistemas de actualización, información en relación a organizaciones de presión, intermediación de intereses, etc. Allí de nuevo me parece que tenemos pisos de trabajo bastante interesantes, pero insuficientes. Declaraciones de patrimonio de intereses en nuestro país existen, pero claramente no tienen el nivel de seguimiento y actualización que uno supondría que debiesen tener y además tienen un contenido todavía restrictivo que perfectamente se podría ampliar. Piensen ustedes cómo queda reflejado o debiera que ha reflejado el interés de un parlamentario al votar sobre una autoridad que el Senado, por ejemplo, debe ratificar. Relaciones de parentesco con el Poder Judicial. Hay autoridades del Poder Judicial que son nombradas por el Senado. O lo mismo en relación a autoridades de otros poderes del Estado. A mí me parece que necesitamos entonces un código de conducta que se haga cargo de este conjunto de temáticas en distintos capítulos y una comisión de ética robusta que sea capaz de trabajar tanto en lo preventivo como en lo sancionatorio. Y no quiero hacer el énfasis únicamente en lo sancionatorio, porque me parece que en esto, tal como lo dije hace un rato, el dilema no es tanto de la existencia o no de la norma, sino de la capacidad de comprensión que se tiene de la misma. Diversos estudios lo que muestran es que un porcentaje importante de los casos de corrupción en el sistema público no tienen que ver tanto con el dolo en el actuar, sino que sobre todo tiene mucho que ver con la ignorancia acerca de una regla o de la aplicación de esa regla en el comportamiento cotidiano. Y eso en temas de prioridad es el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, una experiencia interesante en la administración central de Estados Unidos en la U.S. Office of Government and Ethics, lo que muestra es que particularmente a funcionarios de alto rango que tienen muy importantes responsabilidades, se les hace pasar por todo un proceso de inducción. Entonces, clarifican los potenciales conflictos de intereses que van a tener. A mí me encantaría que una comisión de ética en el Parlamento, al momento de que un nuevo parlamentario ingresa, pasara por un proceso de inducción y se le dijera, mire usted como parlamentario, y no hay mucho que inventar en esto, va a pasar por todas estas situaciones donde usted va a tener problemas de inhabilidades potenciales o conflictos de interés. Esa cuestión no es obvia. Y probablemente si uno preguntara aquí mismo en la sala, ¿qué haría uno frente a una invitación de una empresa que está promoviendo un determinado medio tecnológico en el Parlamento? Yo no discutiría si es bueno o no es bueno pagarlo con fondos propios, con fondos del Parlamento. Lo que no puede ocurrir es que una regla sea susceptible de interpretarse de múltiples maneras al momento en que vaya a ser aplicada, particularmente cuando se trata de temas de prioridad y transparencia. Otra cuestión que es necesario hacer y que todavía también me parece incipiente, Juan Pablo apuntaba en esa dirección también en este paper, es necesario un diálogo intercomisiones. Yo tengo hoy día en el Parlamento una comisión de auditoría, una comisión de asignaciones parlamentarias y una comisión de ética y transparencia. Esas comisiones tienen que dialogar, esas comisiones tienen que establecer estándares comunes y tienen que retroalimentarse. Me parece que es parte de una función con natural. Sin embargo, todavía insisto, el volumen de recursos, el nivel de estabilidad en las comisiones, la capacidad de generar criterios y estándares permanentes en el tiempo, el hecho de ser efectivamente una comisión preventiva que responde consultas todavía está lejos de ser el estándar deseable. Y por último, solo plantear que a propósito de este conjunto de temas hay otros subtemas que todavía están pendientes en la legislación nacional y que creo que forman parte de un debate que hemos tenido pero que todavía no ha eclosionado. Me refiero a la regulación del lobby, me refiero a sistemas de deshacimiento patrimonial para garantizar que haya efectiva representación de intereses públicos en la toma de decisiones de nuestras autoridades, de comisos ciegos, etc. Me parece que tenemos que regular de mejor manera el tema de la relación política de dinero, especialmente en los temas de financiamiento de campañas electorales. Hay allí un tema pendiente que nos lleva desde el financiamiento de personas jurídicas, de la actividad política, y que todas son materias que debieran desembocar naturalmente en los códigos de conducta parlamentaria. En síntesis y para terminar, me parece que el Parlamento ha avanzado, que duda cabe. Me parece que es cuestión de ir a revisar la página web para encontrar que hay mucha información y muy valiosa. Sin embargo, me parece que para que todo este conjunto de reglas que hemos ido probando en el último tiempo surtan el efecto deseado y vayan permeando en la percepción ciudadana de que es efectivo lo que allí se hace, es que yo planteo, insisto, tres temas, mayor independencia de las comisiones de ética y parlamento, un código de conducta que refleje estas temáticas y un seguimiento y un monitoreo con unas comisiones mucho más robustas en cuanto a su estructura y funcionamiento. Muchas gracias.